Y de nuevo a cuenta, aquí llegó, pero de Tierra de Nubes con ustedes Y de que se puede, se puede Y de que se puede Y de que se puede Y de que se puede, se puede Y de que se puede Y de que se puede Y de que se puede